Hola, hola a todos. Estamos aquí otra vez en Soluciones Prácticas a Problemas de Dibujo. Un consejo práctico de dibujo. Este es un video muy rápido. Bien, el consejo es este. Por lo general, cuando dibujamos, cometemos muchos errores de proporción. Así que yo les recomendaría, en primer lugar, cuidar, como les dije, esto. El cuerpo acá, las piernas acá, mitad acá. Claro, ¿no? Pero exactamente esto. Cuidemos esto. Las piernas tal vez un poquitito más largas, pero el cuerpo siempre en este espacio. Bien, el segundo consejo. Un consejo claro personal, ¿no? A la hora de hacer, por ejemplo, los personajes. Bien, ya estamos aquí con el torso. Cuiden siempre de que los pies no sean más grandes que la cabeza. Por ejemplo, he visto muchos dibujos en el que los pies llegan a ser enormes, ¿no? ¿Los han visto? Así, claro. Inclusive, las manos llegan a ser mucho más grandes todavía. Claro, es cuestión de estilo. Pero yo les recomendaría que, para mantener una proporción más o menos real, los pies siempre los terminen en punta. Eso les va a mantener en el plano realista, ¿no? Una vez que está eso, las manos también. En primer lugar, el hombro es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, si el hombro lo hacemos una bola muy grande, obviamente el resto será enorme. Así que tenemos que hacer el tamaño del hombro menor al tamaño de la cabeza. Y el tamaño de la mano siempre tiene que terminar así en punta. Bueno, ese es el consejo que yo les daría. Bueno, a veces ahí ya podemos trabajar acá en un tamaño de mano más aceptable, en un tamaño de pies más aceptable. Bien, ese es un consejo práctico y rápido. Bueno, hay otros asuntos. Este tipo de efectos son manejados con intención. Si, no, perdón, este tipo de efectos, si son manejados con intención, está bien, pero hay que tener mucho cuidado con hacerlos. Es muy difícil lograr lo que les comento. Hay muchos dibujantes que manejan las manos enormes y los pies enormes y lo hacen muy bien. No por eso nos vamos a animar a hacer eso mismo. Tenemos que tener mucho conocimiento anatómico para lograr eso y que se vea de maravilla. Bien, por ejemplo, ¿no? Hacemos esto. Los dedos. ¿No? ¿Notan? Se puede decir que esta mano es tan grande o más grande que la cabeza. Y se ve bien. Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos eso. Pero para empezar, yo les recomendaría que vayamos con calma. Hay que formar para luego de formar. Gracias por ver los videos, chicos. Hasta la próxima. Saludos y denle like.